Lo que nosotros hagamos en los municipios no es que esa es la solución. Eso ayuda, eso es una preacción respecto del ciclo que veíamos hace 10 años que lamentablemente iba a ser muy malo y hace 8 veíamos que era peor. Y hoy mismo la primera impresión que tenemos es que sigue siendo el problema de la parte de seguridad un problema evolutivo. Entonces la opción fue hacer exactamente todo por administración que reciba el radiooperador, el policía radiooperador que está en ese atril reciba esa información y ellos con el aparato de comunicación sin necesidad de la línea telefónica estén con el 911 y a su vez recibiendo de los patrulleros. Y sobre todo la prevención es mucha articulación social. Mucho trabajo de articulación social. Y acá hay una de las áreas que tiene la subsecretaría de prevención y otra de trabajar en conjunto con el área de integración social.